mangostín o mangostán de propiedades tiene como se toma el mangostán mangostín mangosto o fruta de la salud es una fruta escéptica muy demandada en el mercado internacional y también en la cocina moderna nacional ya que es muy sabrosa consistente y con multitud de propiedades es originaria de asia concretamente de tailandia principal producto de esta fruta junto a otros países asépticos china sidi blanca filipinas entre otros sudamericanos brasil y africanos para gastar qué propiedades nutricionales tiene el mangostán es una de las rutas tropicales más nutritiva y saludable tiene un nivel muy alto en agua y es muy hidratante y diurético contiene una cantidad moderada de hidratos de carbono por lo que su valor calórico es bastante alto en lo que se refiere a su aporte mineral el mangostán es rico en potasio necesario para mantener unos músculos sanos el mangostán es también una gran fuente de fibra lo que la hace ideal para mejorar el tránsito intestinal propiedades para la salud que se cura el mangostán el mangostán posee multitud de beneficios para nuestra salud tiene un sabor muy dulce y su aporte de energía es alto por lo que es estupendo para niños y deportistas su bajo aporte de eso resulta estupendo para las personas que tienen hipertensión o afecciones de vasos sanguíneos y problemas del corazón como elegir bien y conservar el mangostán el mangostán madura todo el año por lo que podemos consumirlo en cualquier momento debemos consumir ejemplares intactos y sin ningún golpe y que estén ligeramente blandos el mangostán es una fruta ultra tropical por lo que no soporta bien el frío aunque podemos meterlo en la nevera antes de consumirlo como se toma el mangostán al igual que cualquier fruta podemos tomarlo al natural comiéndonos sus pequeños grados blancos o en macedonia ensaladas y zumos y batidos tomar el mangostán en zumo es una de las últimas tendencias de vida sana también en españa este debe servirse bien frío y se puede mezclar con otras frutas como manzanas y uva blanca